Bueno, en esta oportunidad estamos lanzando lo que va a ser el primer encuentro nacional de rodanteros que se va a realizar el 3, 4 y 5 de noviembre, acá en las instalaciones de CICLE. Así que bueno, agradecerle a este grupo de rodanteros que tenemos aquí en Frank por elegirnos como vitriones. Así que bueno, para nosotros es un desafío, la primera vez que se va a llevar a cabo, así como con todas las expectativas de que esto sea un espectáculo que venga para quedarse en el club. Así que vamos a tratar de poner el mejor empeño para que esto salga bien. Así que ya, le vuelvo a repetir el agradecimiento y bueno, los dos vamos con Damián. Bueno, gracias a los medios por asistir, a todos los muchachos que están presentes, que son parte de esta organización del primer encuentro de rodanteros. En parte de la comuna agradecidos, como siempre decimos, por tenernos en cuenta. En esta ocasión este nuevo evento, que seguramente, como lo charlábamos fuera de cámara, no va a ser el primero. Recordamos el primer encuentro que tuvimos por el encuentro auto con el CICLES, con esa incertidumbre de que iba a pasar. Hoy ya, bueno, pasamos hace poquito tiempo el séptimo y con un gran éxito. Así que bueno, apostamos ahora a este nuevo evento, que seguramente va a ir por ese camino, marcando, como siempre también decimos, este perfil turístico que tiene la localidad en cuanto a eventos institucionales, que la comuna vamos a seguir valorizando para que cada vez sea más la gente que participe, más gente que venga de afuera a visitarnos, a disfrutar de nuestro pueblo, de nuestras instituciones, de nuestros espacios públicos, de lo que es Fran, de su gente. Y eso que también promueva todo lo que es la vida comercial de la localidad. Así que bueno, un desafío, pero sin dudas, sabiendo el compromiso de ellos y del CICLES, sabemos que va a ser un gran éxito. Así que bueno, de parte nuestra, nuevamente agradecidos. Desde ya invitar a toda la gente a que se sume. Bueno, ahora la gente de la organización va a dar en detalles lo que va a ver el contenido que va a hacer este evento durante los tres días. Así que bueno, de parte nuestra, ya trabajando con ellos hace un tiempo cuando recibimos la comuna con esta iniciativa, que la verdad que nos pareció muy acertada, muy linda, muy innovadora también dentro de la agenda de eventos institucionales de la localidad. Así que bueno, apostamos con todo a que salga de la mejor manera y que sea un evento más en la agenda de tantos eventos que tenemos en la localidad para que la gente de Fran y de toda la región nos siga visitando y siga disfrutando, como les decía hace un momento, de todo ese capital que tenemos aquí en la localidad en cuanto a instituciones, a la gente, a los eventos, ya sean sociales, deportivos, educativos, culturales. Bueno, este es un evento más que viene para quedarse. Así que desde ya agradecido, agradecido a los medios, a la gente, que nos sigan las redes, que ahí vamos a estar volcando toda la información de acá al día del evento. Y bueno, ahora lo dejo con ellos, que son los artífices de todo esto y que van a dar en detalle todo el contenido de estos días que tiene que ver con el primer encuentro de roganteros aquí en la localidad de Fran. Rubén, Rubén, que inicio. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias a los medios que también nos vienen acompañando. A la comuna un agradecimiento muy especial también porque el primer día nos abrió las puertas, nos dio el ok de hacerlo. Y bueno, y al Cicle también, muy agradecido al Cicle porque yo estuve muchos años acá y bueno, lo primero que empecé al Cicle es el lugar apropiado para hacer un encuentro. Y no dudaron de decir que no. Así que bueno, fue un desafío muy lindo, una locura de unos pocos, que se terminó siendo muy grande. Va a ser un encuentro nacional y ahí tenemos gente de Uruguay que está viniendo también al encuentro. Había gente de Chile pero por un problemita familiar no van a viajar. Pero bueno, nos está sorprendiendo la cantidad de gente que se está anotando al encuentro. Están muy entusiasmados, muy entusiasmados. Así que seguimos, hoy cerramos el listado porque nos está superando. Bueno, tenemos 140 equipos anotados entre Casa Rodante y Motorjones. Tenemos en espera, por si alguno se baja, hay unos 20, 25 más que están esperando para venir. Pero no lo queremos hacer muy grande por ahora porque también queremos ver el previo, las instalaciones están adecuadas. Pero bueno, más vale un poco menos y seguro y va a dar un buen espectáculo. Ese es un poquito el comienzo. Bueno, eso va a arrancar el día 3 de noviembre por la mañana. Ya el día anterior posiblemente van a ver Casa Rodante y Motorjones dando vueltas. Ya posiblemente al lunes van a ver algunos dando vueltas que se van a ir a ubicar en otro lado. El día 3 por la mañana va a ser el encuentro, la bienvenida de los que van a estar llegando. Al mediodía va a ser un día típico libre. Cada uno va a preparar lo que se trae, se junta con sus amigos porque la mayoría de los rodanteros ya vienen armados equipos de 3, de 4, de 5. Hay de todo el país. Tenemos de Viedman, 1.220 kilómetros más lejos. Hay de más cerca que está 3 kilómetros de acá. Está cerquita. Y bueno, así tenemos, si sumamos los kilómetros de entre venir y volver, tenemos 78.000 kilómetros. Van a recorrer para llegar y volver a su casa. Es lindo porque vamos viendo todos los kilómetros de donde vienen para tener un control de quién es más lejos, más cerca. Entonces, bueno, al mediodía va a ser un viernes, va a ser una visita guiada. Cuando llegan lo vamos a ir tratando de ubicar. Acá tenemos un esquema, cómo es el previo del ciclo, las ubicaciones, cómo van a estar ubicados los equipos para un control nuestro y para la ubicación. Después, si le quieren sacar fotos o eso, quieren llevar alguno, lo pueden llevar. Al mediodía, bueno, es un almuerzo libre. A las 17 horas va a haber una charla de los bomberos de Fran, los primeros auxilios, porque hay mucha gente, la mayoría de rodanteros son gente mayores y es muy importante tener una prevención de primer auxilio, una charla de primer auxilio. Pues una picadura, una quebradura, todo lo que pueda pasar, porque nosotros por ahí vamos viajando y paramos en un camping, pero puede haber un cambio de abejo, o muchas cosas pueden pasar en el camino. Bueno, en los primeros auxilios se va a dar charla sobre eso. Los bomberos esa charla podrán una hora y media. Después de esa charla, a las 20 horas va a haber una peña rodantera. La peña rodantera empieza con la bienvenida del presidente comunal o el futuro presidente acá, depende de quién esté predispuesto a venir. Y bueno, algún integrante de lo que nos están hablando ahora, de los rodanteros. Y ahí se le va a hacer, cada uno va a hacer una presentación de dónde viene, un pequeño comentario y se le va a traer un presente por haber participado en el encuentro. Después va a haber una peña, un show musical. Antes de eso, después de la presentación va a estar el cuerpo de baile de la Sion Suiza Interlaque y del círculo italiano. Vayan a bailar el tema que bailaron el otro día en Frank, que era la canción de Frank, que quedó muy linda, lo bailaron muy linda, lo traen para las fiestas. Entonces se van a venir a representar eso, un poquito representando lo que es la zona nuestra, ¿no es cierto? Que es Frank, bueno, los italianos, los balezanos un poco, porque por ahí donde vos vas, te vas a Salta y te muestran folclore. Entonces acá dices, bueno, pero el gobierno suizo tenemos que ver también, o italiano. Así que bueno, van a representar un poquitito eso. y después va a seguir con un chico de San Agustín que va a tocar un show musical, va a ver, que va a estar acompañado de dos guitarras y un bombo. Bueno, eso va a ser la trasnoche, ¿no? Y dentro de la entrega de premio se va a entregar un presente, al que viene de más lejos, son tres, los que están muy cerquita de los 1.220 kilómetros, y el mayor, el rodantero mayor de edad, que hoy cuenta con 86 años y vive viajando, hace 55 años que anda motorjón. Así que, lo va a ser muy bien recibido, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el gobierno? ¿Eh? ¿De dónde viene? De Mendoza. Así que bueno, y bueno, presenta a la gente del Uruguay que también viene, que es un sacrificio. Yo creo que el Uruguay está más cerca que nosotros, pero bueno, por venir de otro país y también es importante hacerle un presente. Eso sería todo el día 3. El sábado, el día sábado 4, el día más fuerte del encuentro, ¿no? Van a estar llegando gente, porque hay gente que está trabajando los viernes, entonces no pueden venir los viernes, llegan los sábados. El día sábado, también se empieza, se va a hacer la apertura a las 7, se va a ir acomodando los que están, ya van a hacer poco, la van a hacer el sábado, muy poco. A las 10 horas, va a haber una caravana guiada por el pueblo, que lo está organizando la comuna. La comuna se va a ser encargado de mostrarla, por lo que es la iglesia, el cuadro de Milcao, que quedó muy lindo, va a ir a cima, van a recorrer otra parte de la otra parroquia, el laboratorio Itatí, y la que es la estación del ferrocarril. Un recorrido que va a durar dos horas y media, más o menos, el recorrido ese de la caravana. Al mediodía, el Cicle va a ofrecer un menú, que ya lo vamos a dar a conocer el menú, esta noche lo tenemos que resolver, y bueno, ese base abierto, se va a ofrecer, el que quiera venir al mediodía, a comer el menú, a participar acá, porque acá es abierto todo, el que quiere venir a dar vuelta, a conocer las casillas, los motorjones, ver cómo es el sistema de vida, cómo son adentro los motorjones, ver cómo es la vida esta, ¿no? Entonces, después de la caravana, alrededor de las 13, 13.30, va a estar el menú, que va a ofrecer el Cicle. Ya lo vamos a dar a conocer mañana. A las 16.30 horas, era la creación, para la mujer y los hombres que quieren bailar de prana, va a venir a hacer un poco de, de ejercicio, después del almuerzo, va a venir muy bien esta parte, ¿no? Y una caminata, a la Virgen de Fátima, que está a dos kilómetros y medio, tres kilómetros creo que son, bueno, eso depende el tiempo, cómo esté el tiempo, y se está programada la caminata, para quien la quiera hacer. Eso es a las 16.30. A las 19.30, se abre la apertura, de un patio cervecero. Va a estar el escenario, y va a ser organizado por el Cicle, el patio cervecero. Comienzan los actos, las 19.30, también con la palabra del presidente comunal, nuevamente, y un rodantero. A las 20.00 horas, se presenta la banda comunal, Néstor Piesentini. Eso va a tener una duración de 45 minutos, más o menos, un poquito más. Y a las 21.00 horas, van a empezar a actuar los cantores de la Ribera. Eso tiene una duración de una hora y cuarta. Y a las 23.00 horas, termina con la banda de los Pegaband. Y después termina con un baile de disfraz. Y después termina con un baile de disfraz.